Un poco la señal, estoy en un lugar cerrado. Quiero decirles que referente a la marcha, nosotros detectamos miles de autobuses, miles de personas que fueron obligadas a asistir a la marcha. Definitivamente no eran más de un millón de personas, no eran ni siquiera un millón de personas. Los datos que da la jefa de gobierno son totalmente falsos e incorrectos, pero bueno, ya nos estamos acostumbrando a que el equipo, el grupo de Morena, pues ellos mismos se crean esas fantasías y se creen sus mentiras. Lo que sí es una realidad es que la marcha no fue una marcha auténtica, no fue una marcha ciudadana, fue una marcha en donde habían acarreados, en donde desafortunadamente acudieron personas que obligaron a que fueran, gente que trabajaba, trabaja en el gobierno de la Ciudad de México, trabaja en el gobierno federal. Sí. Hacemos contacto con Sandra Cuevas. Eso es lo que estuvimos nosotros hablando el día de ayer. Si me escuchan, me escuchan. Le escuchamos un poco con dificultad, pero nos está concluyendo usted esta idea. Sí, lo que quiero decirle y dejarle claro al auditorio es que quedó marcado que es una despedida de Morena y es una despedida de López Obrador, el presidente de la República. Seguramente será su última marcha y nos da una gran alegría porque en el 2024 las cosas van a cambiar. La Ciudad de México la va a ganar la oposición y seguramente de manera contundente la presidencia de la República. López Obrador no puede ya presumir de Zócalos Llenos, como fue en el 2018, que la gente llegaba corriendo, que la gente llegaba alegre, que la gente llegó con esperanza. Toda esa gente la decepcionaron y hoy ni siquiera porque les paguen la gente va a acudir a apoyarlo. Así que ahora tenemos un gran reto, todos los mexicanos, trabajar en unidad, trabajar en equipo, trabajar por México y ganar el 2024, tanto la Ciudad de México como el país. Oiga, Sandra, ¿sabe usted por los informes que le pudieron haber brindado su personal si el presidente estuvo en algún momento en riesgo con todo y que usted informaba a través de las redes sociales que había gente destacada de la Guardia Nacional vestida de civil que estaba involucrada en esta movilización? ¿Qué sabe? Por supuesto que nunca estuvo en riesgo. Además, la mayoría de la gente que iba a sus lados era gente que lo iba cuidando. No eran los vecinos, no eran seguidores, no eran gente auténtica que fuera a apoyar al presidente o al partido de Morena. Por supuesto que las primeras filas o la gente que rodeaba al presidente de la República era gente que iba a cuidarlo. Solamente Morena se cree sus mentiras y solamente el presidente de la República, lo digo con mucho respeto, se cree sus mentiras. Él no podría ya caminar de manera natural ni en la Ciudad de México ni en el país sin que no hubiera un reclamo y una exigencia por tantas muertes, por tanta falta de empleo, por falta de medicamentos, por tantos niños muertos a causa del cáncer porque no hay buenos hospitales y no hay medicamentos, porque está rompiendo las instituciones, porque quiere destruir este país. Él no podría caminar tranquilamente por ninguna parte de este país. Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, gracias por estar con nosotros. Gracias a usted.